Saludo cordial para todos los amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Compartiendo con ustedes esta información, el día de hoy tenemos un LG K10, un equipo que nos llega porque una vez lo conectamos al cargador, nos envía un mensaje, nos envía un mensaje notificándonos que tenemos una falla de carga o una falla de batería. ¿Cómo podemos solucionar este inconveniente? Entonces amigos, este inconveniente lo vamos a solucionar de dos maneras. Una de las maneras como lo podemos solucionar es generando un cambio de batería. Porque por lo general esa falla se debe a una falla de batería. Esta batería por ejemplo está en muy buen estado, pero el sistema del equipo nos informa que no es compatible y no nos va a generar la carga y nos va a aumentar el voltaje. Y en ocasiones nos va a mostrar el voltaje y nos va a mostrar que está cargando, pero no va a cargar y no va a encender el equipo. Entonces generamos un cambio de esta batería y aún en este equipo, por ejemplo, aún así no nos estaba cargando el equipo tampoco y nos seguía enviando ese mensaje. Pero realizamos el cambio de puerto de carga de este motorola, de este LG, perdón. Realizamos el cambio de pin de carga. Cambiamos por este pin que teníamos. Cambiamos y una vez realizamos el cambio, ya con esta batería nuestra, sí nos está generando una carga normal y avanza en su voltaje. Entonces vamos a conectar nuestra batería y vamos a colocar a cargar nuestro equipo. Entonces, la recomendación es, si ustedes tienen un LG K10 con fallas por interpretación en batería, como es este caso, les recomiendo hacer cambio de batería o generar un cambio de puerto de carga. Vamos a generar en el equipo el encendido. Listo, ya nos encendió. Y también nos está cargando de manera normal. Entonces, amigos, importante que tengan esto en cuenta si llegan a tener un inconveniente con un LG de esta misma referencia o en esa misma línea. Un saludo para todos, invitándolos a dar sus comentarios, ya que se suscriban aquí a nuestro canal.